Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal espero que se me encuentren súper bien, en el video de hoy les voy a compartir el paso a paso de un hermoso diseño en color verde esmeralda, yo sé que este diseño les va a encantar aquí estoy haciendo la mezcla para poder crear este color verde esmeralda, entonces voy a utilizar amarillo, negrito y azul oscuro voy a agregarle más cantidad de amarillo y voy a mezclar muy bien, vieron que apliqué antes de hacer esta mezcla Protein Bone en zona de cutícula, luego de finalizar las uñas acrílicas que fueron las que subí en el video de ayer entonces apliqué el Protein Bone, luego creé el color verde esmeralda y lo voy a tener ahí listico para luego aplicarlo en la decoración entonces voy a estar aplicando primeramente ese color de base clarito, es un color muy clarito pero en tonito como rosa entonces vamos a aplicarlo en todas las uñas y vamos a curar en lámpara por 30 segundos voy a dar nada más una capa porque este acrílico con el cual hice las uñas ya era rosadito el cual es el cover pink de la marca de Organi Nails una vez que saqué el ámpara de las uñas voy a estar tomando un pincel largo para líneas muy muy largas porque estas uñas son largas y con este voy a estar trabajando un francés de medio lado en cortina pero solamente en un lateral y voy a estar haciendo lo mismo en la uña del dedo índice, índice y meñique en la uña del dedo pulgar que vendría siendo la gordita, ahí voy a estar haciendo un francés pero totalmente en cortina aquí el color no se alcanza a apreciar como tan verdoso pero de frente se ve súper verdecito, se ve muy bonito lo cual aquí no se alcanza como a ver muy bien aquí por ejemplo me salió un poquito entonces yo lo que hago es tomar un pincel como este es para corregir y corrijo esa parte en la que me equivoqué ahora voy a estar trazando en la uña del medio dos líneas de color blanco con el mismo pincel y con esmalte de color blanco no painting gel sino esmalte para que la línea quede más delgada o sea no tan gruesa ahora entonces cubro en lámpara las lineas blancas por 30 segundos y voy a continuar haciendo las líneas que irían en el sentido contrario utilizando el color verde que creé entonces voy a trazar dos líneas de esta forma y a estas líneas las vamos a estar cubriendo con esmalte plateado pero ahorita primero voy a delinear estos franceses verdes los voy a delinear puede ser con painting gel o con el mismo esmalte blanco desde que sea un esmalte blanco bien pigmentado queda perfecto para delinear también vamos a delinear también este otro francés y curamos el lámpara por 30 segundos ahora voy a estar haciendo unas hojitas voy a estar haciendo dos en esta esquinita y dos en la esquinita de abajo de esta manera ahora si curamos el lámpara las hojitas y luego voy a estar tomando el plateado y voy a estar colocando el glitter de este esmalte sobre el verde solamente sobre el verde voy a hacer lo mismo en las linecitas que tracé y miren sin tocar el color blanco luego voy a estar tomando el painting gel amarillo y voy a estar trazando unas linecitas en el centro de las hojitas para darle como más realidad a las hojitas que sean como más reales de esta manera y le voy a trazar unas cuantas linecitas luego voy a estar tomando entonces polvo acrílico blanco 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 y un pincel para 3D voy a estar realizando entonces esta hojita vendría siendo un pétalo de la flor que voy a estar trabajando aquí de cuatro pétalos entonces vamos a comenzar con los dos primeros que irían en los laterales la consistencia de estas perlitas para hacer estas hojitas y florecitas en 3D o lo que es en 3D debe ser más bien sequita no puede ser muy mojada tampoco súper súper seca pero sí más seca que un poquito más seca que cuando vamos a trabajar por ejemplo unas uñas acrílicas un poco más secas que ese así se debe trabajar para que pueda quedar como más fácil de moldear y no se nos vaya a derramar por la uña y no nos dé como para hacer el 3D luego voy a estar trazando entonces trazando no, colocando la otra perlita para hacer las otras los otros dos pétalitos que me faltan entonces vamos a hacerlo de esta forma vamos a pulirlo muy muy bien voy a tomar otro poquito de polvo acrílico blanco y voy a hacer el último pétalito una vez que ya hagamos los pétalitos miren que yo doy toquecitos con el mismo pincel como para crear la profundidad hacer esa parte cóncava que va siempre en los pétalos de una flor y miren que fácil se va haciendo la vamos moldeando hacia los laditos y ahí ya le damos como el grosor con gel de construcción entonces voy a estar colocando en el centro unas piedritas para darle como más llamatividad a esta florecita en 3D vamos a acomodar muy bien los glidercitos y los el caviar también y miren como nos va quedando una vez que ya lo tengamos listo entonces curamos en lámpara y vamos a comenzar aplicando el top coat en todas las uñas vamos a dar una capita para cubrir toda la decoración para que quede bien protegida y este diseño a mi me encantó me pareció que es muy fácil de hacer es un color pues que nunca había utilizado en mis videos por eso me llamó la atención y decidí hacerlo yo espero que les haya gustado muchísimo este video si es así recuerden regalarme un super like recuerden suscribirse a este canal si son nuevos por aquí activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de mis videos y listo no se les olvide dejarme su opinión aquí abajo este fue el resultado final de estas hermosas uñas espero que les haya gustado bastante tanto como a mi un besito y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video